Guayo, guayo Guayo, guayo Andrea Baby Ayer la vi por ahí No era la misma niña que algún día conocí Su carita reflejaba la tristeza De aquel amor que no le dio felicidad Y hoy me pide que regrese, que la vuelva a amar Ya no hay marcha atrás Gotas de lágrimas Por tu piel pagan sin parar Te das cuenta que lo que te di fue un amor de verdad Gotas de lágrimas Aquello que he sufrido ya Por tu culpa echaste al vacío un amor de verdad Y ahora lloras, lloras sola Y ahora lloras, lloras sola Y hoy vuelves a mí Pero ahora todo cambió Yo sobreviví Que no necesito de tu amor Ayer la vi por ahí No tan linda como antes cuando yo la conocí Su carita reflejaba la tristeza De aquel amor que no le dio felicidad Hoy me pide que regrese, que la vuelva a amar Ya no hay marcha atrás Gotas de lágrimas Por tu piel pagan sin parar Te das cuenta que lo que te di fue un amor de verdad Gotas de lágrimas Aquello que he sufrido ya Por tu culpa echaste al vacío un amor de verdad Y ahora lloras, lloras sola Y ahora lloras, lloras sola Y ahora lloras, lloras sola Y hoy vuelves a mí Pero ahora todo cambió Yo sobreviví Y no necesito de tu amor Gotas de lágrimas Como la lluvia cae tan fuerte en la tempestad Gotas de lágrimas Recuerdo que sufrí y ahora te toca a ti llorar Gotas de lágrimas Tú disparaste primero, ya no te quiero Gotas de lágrimas Ya no pierdas tu tiempo, lo siento Y qué pasó con tu reemplazo, baby Con el que me juraste que serías feliz Y no es que el tiempo rompiste mi corazón Y ahora que tú me buscas, yo ya tengo tu amor Así que no, no, no Ya no te quiero, baby No, no, no Vete, vete de aquí No, no, no Yo ya tengo mi baby No, no, no Y con ella soy feliz 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 Andrea Andrea Esta es la voz que te enamora Baby Con Addit Controlando Genial Music Y como dice el viejo refrán Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierda Oye chavita Este es tu muchacho Andrea Baby Baby Edwin Mix Dímelo Chocopés Por la Ocho Colombia Yeah Pa' tu caso Oye chica Estamos claro Ya diarias Oh 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 Gracias por ver el video.